El gobierno de Uruguay confirmó que va a vender 235 mil toneladas de alimentos a Venezuela, esto a cambio de petróleo, por una cifra cercana a los 300 millones de dólares. Esta medida se produce en el marco del acuerdo firmado entre los dos países para pagar la deuda de la petrolera uruguaya ANCAP, al tiempo que abastece el mercado de alimentos en Venezuela. La oficina de la presidencia uruguaya especificó que se trata de 90 mil toneladas de arroz, 44 mil de leche en polvo, 9 mil de pollo, 12 mil de queso y 80 mil de soya.